Prueba el nuevo CEDEX, la mejor remoción de manchas aún en ropa blanca. Está habilitado, atención, va a llegar Barrios. Hay una falta. Señoras y señores, penal. Está marcando la falta el asistente, Omar Leiva de nuevo. Vamos a ver qué dice el asistente. Ahora vamos a ver qué fue lo que marcó, si la marcó adentro o afuera. No, pero es que si corre ahí es que... Si corre para allá, normalmente es que es penal. Pero después como que... No, si es corre ahí es adentro, es adentro, es penal. Es adentro, es penal. Pero... Ahora vamos a esperar qué fue lo que marcó el árbitro. Vamos a ver qué dice el árbitro. No, penal. Marcó penal y muestra a María. Es penal, señoras y señores. Es penal para el Motagua. Segundo penal en los primeros 45 minutos. Y ya no va a ser el chino, Ponce. Va a ser Rubilio. Seguramente que será Rubilio. Muy bien acá el árbitro. El asistente muy bien. Es una falta, una falta de la tosia. La falta es en el área. Un partido atípico con dos penales consecutivos. Y ahora lo va a hacer Rubilio. Atención Rubilio Castillo. La oportunidad para Motagua, señoras y señores. Vamos a ver si Noel, que está inspirado, puede atajar el segundo. Qué primer tiempo, ¿no? Primer tiempo de mucho sobresalto y con una impecable acusión arbitral. La verdad que el asistente ha estado, como Marley va, en lo correcto. Ahora la barrida de Portillo. Sin necesidad. Ya había perdido la pelota Ricky Barrios. Atención que va Rubilio. Rubilio Castillo va a dar la orden, Moncada. Vamos a ver si Motagua puede marcar el primero. Ahí está Rubilio. Le va a pegar Rubilio. Tapó Noel. Pero se adelantó. Se adelantó, dice el árbitro asistente. Se adelantó Noel. Se le van encima los jugadores del Olympia. Cuidado.